Nosotros no tenemos que ver ni con Rusia ni con Cuba ni con nada, era la idea hacia la criolla, de nosotros mismos. Resulta que aquí, Patria y Libertad, nos borró los adultos. Hizo un tremendo atentado y murió gente aquí. Un atentado grande y murió animales, gente. Tiene tantas líneas hacia donde uno puede profundizar. Por ejemplo, lo de la iglesia y lo de la mujer se nos queda corto también. Respecto a la cantidad de horrores que se cometieron. Es interesante igual la reflexión en el sentido de esta batalla por la memoria. Porque yo siempre señalo que se habla mucho de la memoria. Y nos abocamos a la parte de la represión, a lo que fue la dictadura. Pero hemos perdido la verdadera batalla de la memoria. En el cómo fue la UP y cómo el pueblo chileno llegó a hacer gobierno. Y lo que hizo, lo materializó. Entonces, esa yo creo que es una batalla que se ha perdido lamentablemente. Se sigue perdiendo cada día que pasa. El hermano era un hombre totalmente tranquilo. Obviamente revolucionario. Pero no como para... Para volar la represa. Para volar la represa. Pero sí podemos modificar nuestra conducta frente a lo que está pasando hoy día. Pues por favor. Sí. Pero no... Sé. Víchete bien frente a la mesa de las bromas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.